y la va regando yo cambio el amor y lo vuelvo a ver entonces esa es mi misión pero si yo no estoy sereno yo me voy a cargar yo me voy a cargar pero si la persona si la persona genera algún tipo de manipulación o emoción que no es tan desayada yo tengo que observarme porque si no yo voy a reaccionar y le estoy dando permiso a otro de exercer control y cuando yo estoy serena Ana yo puedo explicar delegar delegar y fluir estar dentro de mi y puedo influir el movimiento al amor porque nosotros somos el amor y para persuadir a alguien en nuestras vidas si no es con amor estamos generando eso que dice María María lo traigo raro no me desecho de esta parte entonces yo vengo con Keita y me pasa estoy en el proceso y le estoy tratando de decir algo y de alguna forma lo que le estoy diciendo igual que sea de una buena manera sale la energía de rabia no sale la energía del amor porque en ese momento yo estoy con rabia entonces en vez de canalizar la rabia hace lo que tengo que canalizar estoy transmitiendo la rabia en mi hija si y que pasa como reacciona llorando todo embarazo de gente yo pasé llorando todo embarazo todo dicto por lo que me decían por lo que no me decían porque era el supuesto venir y porque yo hice mal y porque ya la 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 y ya la la y ya la la y ya la la y pues y entonces ¿por qué? pero no era por nada de eso porque yo había permitido que gobernar mis emociones y mis sentimientos y mis acciones por lo que demás me estaban diciendo no por lo que yo quería entonces pasé momentos en esa etapa muy difíciles muy 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 difíciles cuando Katelyn se ponía a llorar me recordaba lo que yo había pensado lo que yo había sentido cuando había pensado entonces me manipulaba porque yo me sentía culpable y eso me caía en la vida entonces hace 15 días atrás yo escuché algo que yo vi algo así para que alguien te manipule tienes que dar permiso para que yo te manipule tienes que dar permiso ¿no? entonces al manipularte yo sigo siendo siempre la víctima pobre si tú eres otra víctima entonces creamos dos víctimas ahora imagínate sí no estaba no 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 Gracias por aclararme. Este es un dedo. Ok, la uña. Ese es un dedo. Este es el dedo. Este es mi leno. Entonces, viene alguien y bla, 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 bla. Porque yo, porque, porque tú no eres, porque tú no haces. ¿Verdad? Yo antes reaccionaba. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué siente usted cuando alguien le dice? Cuando alguien le culpa de algo, cuando alguien le... ¿Qué siente? Por ejemplo, su hijo, su esposo, su mamá, su hermano. ¿Qué le dice? No haces esto, no haces esto. ¿Y qué siente, hermano? Díganme emoción, díganme palabras. Pues, no es una emoción vestida, te haces sentir mal. ¿Qué es? ¿Tristeza? Puede ser tristeza. Ay, yo te ayudo. Soy buena y he llevado. Tristeza, humillación. ¿Qué te hace? ¿Rabia? No. ¿Rabia? ¿Es escalación? ¿Alguna vez sufrido de aire? ¿Qué más? Bueno, vamos a tomar eso. Y si usted viene así, imagínese. Y este muñequito. Y qué lindo. Si usted viene ese muñeco, ahora, usted me ve a mí. Y este dedo soy yo. Que usted ya me dio. Y este de aquí es gente. Y usted me ve hacer esto. ¿Cómo piensa que te piensa sentir bien? ¿Cómo usted ha visto que reacciona aquello? ¿Cómo hace? ¿Y usted qué siente con qué? ¿Se ve que está bien? Entonces, ahora vamos a volver a milenio. Milenio, milenio, milenio. Yo pienso que lo eliminé. Pero la verdad no es milenio. Se re-direccionó. Aquí. ¿Por qué? Ella llora, chilla. ¡Cállate! Ya no llores. ¿Por qué lloras? ¿Para qué lloras? Y mi no, güey. Entonces. La mano está bien. Vamos a dibujar. No. Yo lo eliminé de aquí. Pero viene por acá. Es un ciclo vicioso. Porque ahora. Él aprendió a manipular. Y como yo le decía. Me manipulaba. ¿Cómo corto? ¿Cómo hago? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es? No, que no me gusta verla llorar. No se va a morir. Y miren. En dos semanas. Dos semanas. Porque cuando yo corté con esto. ¿Verdad? De repente empezó a llorar más. Por todo. Por todo. Ay Dios. Por todo. Por todo. Lloraba. Por todo. ¿Qué? ¿Qué es lo que lloras? Qué desesperación. Entonces yo corto con esto. Porque ella me desesperaba. Entonces yo corto con esto. Y me voy a dejar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Yo no le miro. Pues, ¿por qué? Voy a decir que no le miro. O sea. Me cuesta mucho. No le miro. Le dejo en el campo. Que llore. Porque no es de ella que está llorando. Es una maña que aprendió. Que está aprendiendo. Porque aún está en el proceso. Verdaderamente. Que es una programación fuera de ella. No dentro de ella. Porque ella vino con toda esta información. Pero como le cortaron. Entonces. La está redireccionada incorrectamente. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Quieres hablar? ¿A ver qué habla? ¿A ver qué habla? ¿Verdad? Entonces. ¿Qué le gustó? ¿Verdad que te gustó? ¿Verdad? Bien. Miren. Lo que. En el fondo lo que. Yo creo que fue en práctica. Que ahorita está sentada. Y está pensando. ¿Qué iba? ¿Escuchó lo que tenía? Ya. ¿En la barcara que abrí? Sí. No ahorita. No me sentía. La verdad para. Todo. Digo en su momento. Yo tenía que pasar por un gran proceso. Antes me molestaba. Me daba pena. Que tantos años estaba en el mismo negocio. Y no debió ir. Me sentía humillada. Dejaba. Dejaba. Que me olvidaran más. Hoy en día. Más bien. Pensé que es un proceso. Tenía que pasar. Todo lo que pasó. Tenía que pasar. No siento pena de mí. No siento pena de mí. Porque. Hoy en día. Estoy consciente. Que volvían. Volvieron. a renacer los sueños que yo tenía. Quiero que fluyan. y eso pienso que es lo que ha hecho en el gran cambio. Como que cuando uno ve la luz. Ya veo la luz. Está oscuro. Y ahora veo la luz. Y dice. A veces. Siempre agradezco a mi mente. Tienes que agradecer. ¿Verdad? Pero entiendo. Que estaba dentro de mí. Que yo solo vino a ser así. ¿Verdad? Pero lo más importante. Es que esos sueños. Son mis valores. Y se me pasa mi teléfono. Yo quiero compartir. Me termino ahí. Siempre. Bueno. Aquí hay más personas de mi familia. Pero yo voy a hablar. No quiero que se sienta más. No quiero que se sienta más. Se sienta más. Siempre. Desde que entré a este negocio. Yo me sentí como la oveja. Pierde. No me voy a poner. La oveja. Pierde. La oveja azul. La oveja azul. ¿Por qué no soy negro? No me voy a poner aquí. Porque. Por la oveja circunstancia. Relaciones incorrectas. Después vino Caitlyn. De verdad que eso no está en los planes de mi mamá. Ni hermanos. Ni nada de eso. Es la verdad. Falta de dinero. Pedir ayuda. Y como yo estoy un poquito orgullo. Orgullo. Pero era bueno. Yo no pensaba. Yo pensaba. Siempre pensaba. Mi mamá es la pascota. Yo no quería pedirle dinero. Prefería pedirle dinero. Es la duda. ¿Cuánto hay por qué? Pero. Había una persona. Hay una persona en mi vida que es muy especial. Y es mi primera hija. Yo fui mamá de los 10 años. Entonces. Yo toda mi vida vengo sin mamá. Nunca fui hija. Entonces. Yo fui mamá. ¿Qué edad tiene? Ya. 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 Yo de la edad de ella. Entonces yo no sabía jugar. Estoy aprendiendo. Me costó mucho jugar. Me aburro. Me cuesta. Pero estoy aprendiendo. Y. Sí. Con ella yo puse en práctica el amor. El beso. El cariño. ¿Verdad? Y eso sí. Pero. Yo no sabía jugar con ella. No sabía. Porque. Sí. Hasta los 10 yo jugué bastante. Pero después de ahí. Oye. Yo tengo una hija. Que era la primera y siempre me criticaba. Entonces yo vivía con eso. Y. Ha pasado unas situaciones. Ya llegó a los 10. En 5 años. Y ha llegado. Y ha pasado unas situaciones. Hasta llegando a la primera etapa de la UF. Que es. Muy bien simple. Ya empezaba. A pensar un poquito más. Y como me criticaba. La verdad. De todos. Y eso es lo que más me hacía sufrir. No me hacía. No me hacía. No me hacía. Pero yo decía. Ya llegaba aquí siempre. Y siempre decía. Ya llegaba un poquito. ¿Verdad? Entonces. Yo tenía un mensaje. No me escribía. Pero tengo un mensaje en mi vida. Ah. Aquí estoy. Tengo uno del día. De San Valentín. Yo lo pagué. Pero voy a terminar con. Y el día de mi cumpleaños. Yo le mandé. Mira. Mañana va a haber un eclipse solar. Porque ella está en California. Y el eclipse solar. El día 9. El día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Y yo le dije. Ibas. Se va a ver en el pacífico. También lo logres a ver. Entonces. A los 2 y media de la mañana. Me mandó así. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Disculpa. No puedo pasar este día contigo. Te quiero desear lo mejor. Y todos los días estoy agradecida. Por todo lo que has hecho por mí. Porque. Te amo. Y espero vivir todos los días cerca de ti. Que. Era la mejor. Hermana del mundo. Te amo mucho. No podía haber escogido. Mejor. Roma. Mi modelo para mi vida. Mejor ejemplo para mi vida. Mejor ejemplo para mi vida. El día de San Valentín. También me mandó algo así. No sé. Para morar. Y. Algo así. Siempre me decía el rango. Pero. Eso de que. Mi mejor modelo. No. Así. Y. ¿Qué? 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 observar. Ella tuvo un gran problema allí, yo le enseñé a observar. Le dije, calladita, ¿quieren mi opinión? Te callas, no reaccionas, se te busca, oye. No hace momento. ¿Por qué ella aprendió su explosión con yo? Y ahorita le voy a grabar un conchocente. Porque recientemente me pidió, se le recomendaba un psicoterapeuta. Estaba buscando un psicoterapeuta. Como yo busqué toda mi vida. Para terminar, los libros en conjunto con un angelito que viene a tocar con un angelito. Si tenemos una persona con esta información y empezamos a poner en práctica los conceptos, son pequeños conceptos. Les digo que yo no conseguía reaccionar. Yo no conseguía, siempre tenía una agenda, no la conseguía organizar. No conseguía. Porque era tanta cosa. Y aún sigo con muchas cosas. Tengo que eliminar el proceso. Pero la agenda, no puedo vivir sin ella. Cuando ahorita subí, su 3B en mi oficina baja mi agenda. Cuando voy a ver, y tengo las cosas que siempre hago diario, la verdad no me voy a caer. Porque estoy en mi oficina. No lo sé. Pero yo tenía una agenda. Yo no sé por qué. Empezar a eso, alisar el dinero. Yo no sé, la gente me va buscando. Por eso no estoy dando a más. Yo les voy a decir, yo en jueves fui a hacer mis uñas. Y no me hice mis uñas. No me hice mis uñas. Es que ese minuto vendí 300 dólares. Él me vino a buscar. Yo iba saliendo para hacer mis uñas. La gente me gusta. El dinero está fluyendo. Sí. Y ahora cuando veo, mira, aún está el concepto de arte. No lo borra. Completamente. Es la verdad. Como si dirá, por la telemática se borró. Pero es increíble que llegando al final del mes, aún me da así como usted. Y voy al banco y yo sé. Parece que de mí creo, ¿verdad? Y voy al banco y hasta el dueño de la casa. Yo pienso que las personas que recibieron dinero de mí, como que me ven diferente. Antes cuando le daba el cheque, tenía miedo. Era el checalón. Entonces, me vino y se aportó aquí una ventana. Yo le dije, el día 2. Y él entró. No, hasta que vengo con su cheque. Y él me quedó mirando. Porque normalmente el 5. Y a veces hasta tenía el dinero. Pero aún cuando le di el cheque y todo, fui para la casa esta noche y es ahí que aún está. Entonces, me digo, ¿será que mide bien? ¿Será que mide bien? ¿Será que mide bien? ¿Será que mide bien? Y cuando fui a recosita del dinero, ¿no lo puedes? Miré tres veces el dinero. No es que está mucho dinero. Pero es que antes... Llegó, mamá. Llegó este vino incomodo. ¿Y qué he hecho diferente? Así, vamos a decir, voy haciendo, reclutando a 30 personas diariamente, como me decían, hablando con 100 personas diariamente. siempre, siempre, mentira. Les voy a decir, yo no quiero hacer nada. Pero la gente me está buscando. Voy al parque, veo una muchacha como... Yo le hablo. Y funcionó. La gente me busca. Ahorita, cuando me aparece alguien, así que... Te digo, me estaba buscando. Ay, claro. Ya te digo. ¿Te oíste? Ah, bueno, que te iba. Sí, me estaba buscando. Entonces, es un pequeño concepto que fluye. Yo no me puse entrar. Soy yo. Y era eso que yo te decía. Yo sé que hay algo adentro que no te sé explicar. No te sé explicar. No dejaba fluir. Yo sabía, por eso yo decía, yo sé que tengo la realidad. Yo me analizaba. Pero no fluía. No fluía. Pero ¿cómo va a fluir? Yo vivía aquí. Todo lo que me hacían, todo lo que me decían era esto. No miraba. No fui. Y ese día que puse ese dinero, me saqué la foto, puse el dinero a sus dos para la darle de la mesa. Digo, wow, mi sangre. Este corazón que tiene un... que cofre más grande. ¿Verdad? Wow. Y eso, yo lo voy a poner en práctica con todo lo que yo. Porque hay gente que está conmigo mucho tiempo. Que ha resistido mucho tiempo. Y si ellos resisten, me dicen, no, no puedo resistir. No, esto es del tiempo. Solo están ahí. ¿Por qué? Dilo, no. Igual que ahora resumen conmigo. Igual que yo, esa es mi misión. Yo resumen ese amor que yo soy. Y es eso que es mi misión. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.